Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot 4D, copas y los enamorados. El 4 de copas representa la apatía y la falta de motivación, mientras que los enamorados simboliza el amor y las decisiones importantes en la vida. El 4 de copas es una carta que representa el estancamiento emocional y la insatisfacción. Puede indicar que la persona está perdiendo interés en las cosas que solían disfrutar y necesita buscar una nueva perspectiva para encontrar la felicidad. Los enamorados es una carta que representa el amor, la unión y la toma de decisiones importantes. Puede indicar que la persona está enfrentando una decisión importante en su vida, especialmente en el amor y las relaciones. Cuando se combinan el 4 de copas y los enamorados, puede indicar que la persona está experimentando un conflicto interno en sus relaciones o que se enfrenta a una decisión importante relacionada con su vida amorosa. En el aspecto profesional, puede sugerir la necesidad de encontrar pasión y motivación en el trabajo y tomar decisiones importantes para avanzar. En resumen, la combinación de estas cartas destaca la importancia de encontrar la felicidad y la satisfacción emocional, tanto en el amor como en la vida profesional. También resalta la necesidad de tomar decisiones importantes que afectarán el futuro. Gracias por mirar.